Pero lo que también sigue sin freno es la rumba en cuarentena. De sorpresa, grupos especiales de la policía y también de Migración Colombia llegaron hasta sitios de rumba clandestinos que funcionaban en varias localidades de Bogotá. ¿Qué se encontraron? ¿Qué había en esos lugares? ¿Cómo llegaron hasta allí? César Chaparro nos lo cuenta a esta hora de la mañana. Buen día, Juan Diego Televientes, buenos días. Lo que ustedes van a ver a continuación son videos grabados por agentes de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá e incluso de la misma comunidad. ¿Ellos qué quieren revelar con estos videos? Pues cómo se están realizando rumbas clandestinas en casas, en viviendas familiares que han convertido en sitios nocturnos y clandestinos para tomar cerveza e incluso también para ejercer prostitución. Por lo menos lo que vamos a ver a continuación es un sitio público que está supuestamente cerrado pero unas personas están trabajando allí como campaneras, dice la misma inteligencia de la policía y permiten el ingreso a varios ciudadanos a esta importante rumba que se realizó en un sitio, en un bar ubicado en la localidad de Rafael Uribirio. Escuchemos un poco el diálogo que tienen varios habitantes de la zona que están allí en ese sitio, en ese rumbiadero. ¿Cuatro de la mañana? Mañana toca a las cuatro. Mañana toca a las cuatro. De cuatro a seis. ¿De cuatro a qué? A seis. De las cuatro de la mañana a seis ya están... ¿Por qué es por los bloqueos? Me toca anticipar los bloqueos que están por ahí para que los cidnes y los alimentadores cambien de ruta. Pero lo que más preocupa es que son muchas las casas encontradas en la capital del país durante un operativo que se realizó desde el viernes y que continúa a esta hora, especialmente aquí en la localidad de Kenney, muy cerca a Corabastos. Casas que convirtieron en sitios públicos donde a puerta cerrada ingresan las personas que tienen previa autorización, dice la investigación que han realizado los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá y que, dice la misma inteligencia, tienen una especie de listado para poder ingresar a estas casas. Casas donde habitan muchas veces niños, donde habitan familias que obviamente podrían estar en riesgo. Llama la atención, mientras ustedes están observando el video, que hay al menos unas 12, 15, 16 personas allí ingiriendo licor en esta vivienda. La misma comunidad logra obtener estos videos y la policía ha llegado después de una investigación y descubre algo bastante impactante, lo que nos lo cuenta hasta ahora el general Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. General, en los videos obtenidos por Noticias Caracol de manera exclusiva se ve incluso gente allí no respeta nada, no se respeta nada, estaban bajo alto grado de embriaguez. ¿Qué observaron más ustedes? Bueno César, aquí encontramos a 16 personas en alto estado de licoramiento, sin ninguna medida de bioseguridad. También encontramos que algunos de los cuartos de esta residencia habían sido acondicionados con mesas, asientos y convertirlos prácticamente en una tienda. General, ¿qué información tienen ustedes de quienes viven en esta casa? ¿Quiénes viven en las casas generalmente que ustedes han encontrado y que han convertido en sitios clandestinos de rumba? Bueno, normalmente son los propietarios de las residencias quienes aprovechando el momento donde se han cerrado el gran número de establecimientos, han acondicionado sus propias casas para vender licor especialmente de diferentes marcas, inclusive licor artesanal, chicha. Hemos encontrado en otros, hemos encontrado inclusive estupepacientes. General, el riesgo para las familias, los niños que muy seguramente nada tienen que ver en esto, los papás, ¿cuál es? Mire, primero que todo es el contagio que se puede hacer a diferentes personas. Estas personas que salen de acá, de estos lugares, salen a coger transporte público, a interactuar con diferentes personas y allí viene el contagio. Encontramos que precisamente la localidad más contagiada en Bogotá en este momento es la localidad de Kennedy y estamos acá y la gente no toma conciencia de esta situación que vive el país y el mundo. General, en otros sitios, digamos en el de Rafael Uribe Uribe, encontraron incluso hasta listados donde entra la gente como una especie de VIP para estos sitios clandestinos, incluso llaman servicios sexuales a domicilio. Sí, nosotros gracias a unas labores de inteligencia, logramos identificar que en algunos sitios de los ocho operativos que hemos realizado en los últimos días, logramos identificar que en algunos toman el listado previamente. Es decir, no todas las personas tienen acceso a ingresar a estas bodegas o residencias y allí les prestan un servicio sexual también a través de ciertas mujeres, inclusive de otras nacionalidades. General, ¿qué iba a pasar con casas como esta que han encontrado ustedes y que convirtieron en sitios clandestinos de rumba? Bueno, aquí hay varias medidas que se toman. Primero, hay un señamiento. Es un trabajo articulado que se ha hecho con la Secretaría de Salud, de Gobierno, de Seguridad, de la Administración Distrital, igualmente con Migración. Aquellas personas extranjeras han sido deportadas. También se les aplica la medida del Código Nacional de Policía, 936 mil pesos de multa, pero lo más grave es que quedan judicializados por violación a la medida sanitaria. Un delito que va de cuatro a ocho años de cárcel. General, ¿a las personas que son sorprendidas allí, qué les va a pasar? Bueno, estas personas, en este caso, 16 personas que fueron sorprendidas y capturadas, porque en este momento están ante un proceso judicial, están siendo judicializadas. Van a ser objeto de una medida o de imputación de cargos por violación a una medida sanitaria. Una medida que va de cuatro a ocho años de cárcel. General, muchas gracias. Pues en total, este operativo que arrancó desde el viernes pasado y que continúa en las diferentes localidades de Bogotá, según la misma policía, ha dejado al menos 20 personas capturadas y más de 10 sitios o casas selladas. Desde la localidad de Kennedy, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.